Juan David Pipicano Carvajal, un joven que nació y creció en el barrio Siloé y que, gracias a sus sueños y deseos de progresar, los llevaron a superar sus obstáculos. La familia de Juan está conformada por sus padres, tres hermanos y una tía, quien ha sido un soporte y gran motivadora en la vida de Juan David y en su emprendimiento económico. Con estudios, ensayos y error, este chico ha obtenido snack para mascotas. Juan David, conociendo las necesidades de sus animales de compañía, habla como todo un ingeniero de alimentos y nos enamora con las bondades de su producto. La alcaldía de Cali, desde sus diferentes programas y en especial Talento, una oportunidad, busca apoyar a 300 jóvenes emprendedores como Juan David y potencializar sus ideas.